hola amiguitos amigos buenos días espero estén muy bien hoy estoy acá de nuevo como estos días he venido haciendo aquí en la playa ejercicio me cuento que es un ejercicio muy chévere muy bueno y es mover la rodilla hacia adelante y hacia atrás el mar me ayuda mucho yo lo hacía en cali la rodilla miren la pongo hacia acá y la he hecho hacia atrás el mar me ayuda un poquito pero puedo mover el pie hacia adelante y hacia atrás y hacia atrás se dieron cuenta que vamos avanzando cada día más y si yo puedo ustedes también pueden así que ya saben hacer terapia se me cuida chau chau